Nivel 3, una ciudad en miniatura. Así que mensajes misteriosos, ¿eh? El que me los ha mandado tiene que estar por aquí. Veamos. Economía. Les flipan los números, siempre imprimiendo gráficos en reprografía. Humanidades. Igual te hablan de Seneca, que de Zetangana aman la librería del campus. Ciencias políticas, los más combativos. Su hábitat natural es la cafetería para retarte a un debate. Y en el grado de filosofía, política y economía están todos mezclados. Imagínate. ¿Y ese que hay ahí quién es? Ese es Farru, la mascota de la Pumpeu Farra. Me parece que antes de apuntarme a una fiesta tengo que comer algo. Yo voy a investigar las actividades de voluntariado. Nos vemos luego. Tiene todo muy buena pinta. Y hay opciones de ganas y sin gluten. Macarrones añadidos al inventario. Muchas gracias. Voy a aprovechar para activarme el carnet de la Pumpeu, pero ¿dónde estará el de los mensajes? Una ciudad en miniatura para todas y todos. Consulta los espacios inclusivos de los campos. ¡Gracias!